La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Hoy con ustedes a los micrófonos en esta noche lluviosa en Madrid, la psicoanalista, dicen que Elena Trujillo, que soy yo. Hoy quiero compartir este espacio un poco para reivindicar. Sobre el problema de la feminidad han meditado los hombres en todos los tiempos, masculino o femenino, va a ser la primera diferenciación que hacemos al encontrarnos ante otro ser humano. Ahí la anatomía nos ofrece hasta cierto punto la seguridad. Pero cuando se respecta al alma, ¿sabemos cuál es el alma femenina y cuál es el alma masculina? La ciencia nos advierte que ciertos elementos del aparato sexual masculino son también, aunque atrofiados, parte integrante del cuerpo femenino. Pero, ¿qué hacemos siguiendo hablando del cuerpo? Le leo un poema del poeta Sechare Pavese. Pensamientos de Dina. Es un placer lanzarse al agua que fluye límpida y fresca de sol. A esta hora no hay nadie. Al rozarlas, las cortezas de los chopos te hacen estremecer mucho más que el agua crepitante de un chapuzón. Bajo el agua todavía está oscuro y hace un frío que pela. Pero basta emerger al sol y se vuelven a mirar las cosas con ojos lavados. Es un placer tenderse desnuda sobre la hierba ya caliente y buscar con los ojos entornados las grandes colinas que sobrepasan los chopos y me ven desnuda. Y nadie de allí se percata. Aquel viejo en ropa interior y sombrero, que iba de pesca, me ha visto zambullirme, pero ha creído que era un muchacho y no ha dicho ni pío. Esta noche, regreso como mujer, vestida de rojo. Aquellos hombres que me sonríen por la calle no saben que ahora estoy tendida aquí, desnuda. Regreso vestidas, recoger sonrisas. Aquellos hombres no saben que esta noche tendré caderas vigorosas bajo el vestido rojo y seré otra mujer. Nadie me ve aquí abajo. Y más allá de las plantas hay dragadores más fuertes que aquellos que sonríen. Nadie me ve. Son necios los hombres. Esta noche, bailando con todos, será como si estuviese desnuda, como ahora. Y nadie sabrá que podría encontrarme aquí sola. Seré como ellos. Tan solo que los muy necios querrán abrazarme estrechamente, susurrarme pícaras proposiciones. Pero, ¿qué me importan sus caricias? Sé hacerme caricias yo sola. Esta noche deberíamos poder estar desnudos y vernos sin pícaras sonrisas. Yo sonrío sola al tenderme aquí entre la hierba. Y nadie lo sabe. La poesía, ¿quién la escribe el hombre o la mujer? Dicen que la posición poética es la posición femenina, la que permite la creación. Pero debe tener que ver con los órganos. Parece que la diferenciación, aunque hay una diferenciación biológica o corporal, evidentemente, hay esos dos sexos. Luego, con lo que respecta a nuestra constitución psíquica, ahí es de otro orden de cosas. Parece que hay un alma femenina en el hombre y hay un alma masculina en la mujer. Y que además deben conquistarlo ambos. Porque una de las pobrezas a las que nos somete la moral es a restringir esas posibilidades que nosotros como humanos tenemos. Y parece que jugando ciertos roles no se nos está permitido desplegar. Entonces, bueno, la poesía es un camino que nos permite, sin transmutarnos, sin enloquecernos, nos permite poder habitar esa multiplicidad. El rico análisis, evidentemente, que toma del arma, del instrumento de conocimiento que es la poesía, va a tomar esa posibilidad de interpretar los actos humanos a través de la asociación del paciente. Y ello va a permitir, va a permitir que transformemos nuestra relación con la sexualidad. Y es muy interesante, porque en estos días el doctor Menaza, el profesor, el director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, retiraba en las clases que el hecho de defender el amor es una cosa de la especie. En tanto, el amor es lo que la especie toma para poder reproducirse. Es más biológico. Es necesario. Es la estructura que la familia que heredamos de los animales, que nos permite, como especie, pues, no desaparecer. Pero que la sexualidad, por lo contrario de lo que solemos pensar, es precisamente aquello que no tiene que ver con la biología. Que no tiene que ver con los órganos genitales, que es otra posibilidad y que es la que propiamente humano tenemos que desarrollar. Entonces, es muy interesante separar esa idea de sexualidad de lo genital. Y ahí vamos a poder entender esa sexualidad de la que se habla en los síntomas, en las inhibiciones, en la creación, en la sublimación, en el goce sexual, en los encuentros con otras personas. Entonces, también él hablaba de la potencia sexual, entendiendo que la potencia sexual no estaba en el órgano, en el pene o en la vagina, sino que era la posibilidad de uno poder hacer gozar a la otra persona. Esa era la potencia sexual. Muy interesante, pues. Y es tan interesante recalcar esto en este espacio, porque ahora que estamos tan invadidos, parece que por mensajes muy abiertos. Y sin embargo, son hiperestereotipados y cerrados y además siempre muy represores. Es muy represores, porque si decimos que todas las personas, no solo hombres y mujeres, sino que hombres y hombres y mujeres y mujeres somos diferentes, porque cada uno tiene una posición diferente frente a sus propios deseos, se nos muestra esa estandarización, la necesidad de tener que identificarnos con roles determinados y cumplir esas vías que ya están establecidas, que otros han pensado para nosotros. Y lo que es menos tolerable es esa posibilidad de que nos expresemos, de que nos modifiquemos, de que vayamos construyendo nuestra propia vida. Y por eso, incidir en esa idea de la bisexualidad psíquica, disposición bisexual, con la que nace el ser humano y con la que luego se va a desarrollar. Porque no podemos estar todo el día peleándonos hombres o mujeres. Si en cada uno de nosotros la lucha se juega en por qué voy a ser habitado por un hombre o por una mujer, ¿qué pensamiento me va a comandar? Es súper interesante. Y les traigo un poema del número 162 de la revista Las dos mil y las noches, que si no la conocen, yo sé que muchos de ustedes la conocen muy bien y la leen cada mes. Es una revista de poesía, aforismos y frescores, que cerebra ya 21 años de existencia, ahí es nada, y es muy recomendable, la pueden encontrar en su página web www.las2000yunanoches.com Hay una gran selección de poetas y la editorial de este número es un poema de Pedro Salinas, que me parece muy apropiado, que felicito su elección y que creo traer aquí a ustedes porque, lejos de esas identificaciones, no rechacen los sueños por ser sueños. Todos los sueños pueden ser realidad si el sueño no se acaba. La realidad es un sueño. Si soñamos que la piedra es la piedra, eso es la piedra. Lo que corre en los ríos no es un agua, es un soñar, el agua cristalino. La realidad disfraza su propio sueño y dice «Yo soy el sol, los cielos, el amor». Pero nunca se va, nunca se pasa, si fingimos creer que es más que un sueño. Y vivimos soñándola. Soñar es el modo en que el alma tiene para que nunca se le escape lo que se escaparía si dejamos de soñar, que es verdad lo que no existe. Solo muere un amor que ha dejado de soñarse, hecho materia y que se busca en tierra. Un poema de Pedro Salinas, que no rechacemos los sueños por ser sueños, porque acaso la realidad que nos hace vivir, ¿cuál es? ¿Nuestros sueños o eso que nos hacen pensar que es nuestra realidad? Los problemas cotidianos, los encuentros corporales con otras personas, los compromisos económicos que tenemos, ¿cuál es la realidad? Gracias Carmen Salamanca por elegir esta necesidad de no abandonar nuestros sueños y creernos que esa es la realidad, que eso no es locura. Y por tanto, felicitar a nuestros oyentes que nos acompañan ya en esta segunda temporada. Llevamos casi 300 programas aquí con nuestras compañeras Clemence Lunís y Laura López, compañeras en esta andadura y por supuesto a nuestros amigos de Facebook que están en otros lugares del mundo, que no nos podemos ver personalmente o en pocas oportunidades, pero que siguen nuestro trabajo, que nos encuentran en la televisión Grupo Cero, que saben que estamos haciendo varias cosas y además colaboramos también en los espectáculos de Doctor Menaza y Virginia Valdominos, en los recitales de poesía, etc. Que estamos en muchos proyectos, que vamos a seguir con ellos, que si somos más podemos ser mejores y por tanto amigos de México, de Argentina, de Perú y bueno, por supuesto de España, pero todos los lugares que nos escucháis, animaros a enviarnos vuestros saludos, vuestras sugerencias, vuestras consultas y por supuesto os animamos como siempre, os reiteramos la importancia de comenzar vuestro proceso psicoanalítico, de decidir empezar a producir ese campo en vuestras vidas que os va a abrir muchas puertas, que os va a ayudar a ser más humanos y bueno, los psicoanalistas del Grupo Cero pues podemos ser una opción para comenzar vuestro psicoanálisis desde cualquier lugar del mundo, pues se hace posible gracias a los medios que tenemos a nuestra disposición hoy en día. Nuestro correo electrónico, lasexualidadfemeninaradio, arroba gmaili.com y nos despedimos hoy con un poema del libro La Mujer y Yo, de Miguel Oscar Menaza, disfrutemos de ese maravilloso poema, de esa gran voz y de esa música que nos va a hacer soñar. Nos encontramos la próxima aquí en La Sexualidad Femenina. Muchas gracias por habernos acompañado y por supuesto por compartir en tus redes, que si nos escuchan más vamos a tener que seguir muchos más años y aprendiendo más cosas juntos. Un saludo, hasta la próxima. Ella en esos momentos se ponía nerviosa cuando yo la trataba como a una mujer. Después, cuando estábamos en la cama, se enojaba si yo le hablaba de la guerra. Delante de los niños parecía una madre, normal y hasta corriente, cariñosa. Después, cuando apretaba entre los dientes alguna bandera de pan libertad, era una verdadera pantera enamorada, siempre más veloz, más inteligente que su presa. En medio del campo de batalla parecía una verdadera diosa del aire. Ninguna guerra se animó a matarla. Desde temprano a la mañana, enardecía a los soldados jóvenes y ponía en alerta a los superiores. Ella era en realidad el espíritu de nuestras armas. Sin ella, nuestras armas perdían eficacia. Sin ella, nuestro ejército no existía. Cuando perdíamos una batalla, ella explicaba que una batalla no es la guerra y que, de cualquier manera, a veces uno, otras veces otro, alguien tenía que perder. Cuando ganábamos una batalla, ella no explicaba nada. Solo bailaba, y bailaba, y bailaba, y bailaba hasta el amanecer. Y después descansaba un día y otra vez a la guerra. Nadie podía aguantar su marcha, destruía todos los ejércitos enemigos. Y también destruía sus propios ejércitos. Ella es una mujer, se llama poesía, y no quiere la guerra. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado, a la 1 y 40 de la madrugada, en la sintonía de Radiotentación. ¡Esto es la radio! Con Servicios Lunís, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué eligir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias por ver el video.